Gracias por ver el video Es más fácil, salís a la calle y a veces la cruda realidad Pero bueno, la verdad que sí, se trata de mantener eso Bueno, vamos a ver qué energía se puede contagiar en medio del radicalismo En el que las aguas ahora no están del todo calmas Frente a la asamblea en el que hubo muchas ausencias Adolfo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y sobre todo, ¿a qué se debió la tuya? Particularmente a qué se debió la mía A ver, primero me parece que sí, que en verdad hay mucho para decir Creo que mucho se ha dicho, yo voy a tratar de no reiterar Digamos, cuestiones dadas Tanto por Marcos Nicolini como por el intendente Digo, voy a tratar de no repetirme ahí Tratar de plantear desde mi posición cómo entiendo yo esto En principio, ¿por qué no estuve yo? Por varias razones Alguna personal La menos importante posiblemente para la comunidad Es personal, digo, yo tenía una licencia pedida Antes la operaron a mi madre el día miércoles Por eso tampoco pude estar en la asamblea En la sesión Pero eso es una cuestión personal Digo, mi madre tiene 80 años y hubo una intervención Y yo de ninguna manera iba a faltar a eso Durante 33 años falté a demasiados acontecimientos familiares Y a los 80 años una operación yo no iba a faltar a esa cuestión Hay un momento donde también uno tiene que hacer primar ciertas cuestiones Esto es una cuestión personal La segunda cuestión personal es que en verdad Y ustedes lo saben, lo hemos charlado muchas veces aquí Yo soy sumamente agradecido con el intendente Porque si en realidad yo hoy ocupo un lugar Dentro de la política de Tandil Tiene que ver con una invitación del intendente Yo soy un psicólogo, un psicoanalista Un docente universitario He trabajado mucho en diferentes instituciones En el Poder Judicial Pero quien me invita a ocupar este lugar De pleno En la arena política Concretamente en el Consejo de Liberales Es el intendente Y yo eso lo agradezco Porque ha sido para mí una experiencia muy fuerte Y espero Ya ahora casi en el final de este mandato Quedan meses para que yo termine Para que cumpla este mandato Espero haber sido útil en algo Entonces es una experiencia maravillosa para mí Y yo espero haber servido en los lugares donde he trabajado En las áreas de seguridad En niñez, en ancianidad En discapacidad En el área social Trabajando con desarrollo En diferentes lugares Y posiblemente no en los expedientes Que tienen ustedes habitualmente aquí El expediente que está en general Lo hemos conversado también El expediente que está en general sobre la mesa Es el expediente estrella Es el expediente de la pelea Es el expediente que da lugar Para que el frente para la victoria Y el radicalismo se enfrenten De una manera cruenta Y ese es el que llama la atención De la opinión pública Y el que en general Pero no se habla de los 90 expedientes Que se resuelven entre sesión y sesión Que son cantidad de problemas de los ciudadanos A mí me gusta trabajar Me gustó mucho Y me sigue gustando trabajar en eso Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad Lo mío no fue venir a la política Para ser solo política partidaria Yo vengo a la política desde un lugar partidario Obviamente, toda mi vida pertenece al radicalismo Y vengo desde el radicalismo Lo hago desde ahí Pero la verdad que lo que menos me interesa Es esta circulación Esta actividad Este accionar Digamos, al interior del partido Sino que me interesa mucho más Lo que nosotros conocemos como política social Que es ese lugar Donde uno, desde una determinada posición partidaria Puede hacer cosas por la comunidad Quiero decir con esto Que no es la primera vez Que no voy a una reunión Dentro del comité Bien Es más, he estado en el comité En otros momentos En momentos de organización De una campaña Haciendo propuestas Que tienen que ver concretamente Con lo que yo sé hacer Dicho esto La tercera cuestión Estas son las personales La tercera cuestión Es que concretamente Como mis seis compañeros de bloque Que decidimos no asistir Vale decir que Aunque no hubieran operado a mi madre Y aunque yo hubiera tenido Mucha más militancia partidaria De todas maneras En esta ocasión Habíamos decidido Esto se discutió bastante Mis compañeros han participado En otras reuniones Dentro del comité Más reuniones Que las que he participado yo Y hemos tomado una decisión Si había tomado una decisión Concretamente Que era no participar En esta oportunidad Básicamente por dos razones La más importante Es que nosotros entendíamos Que se podía esperar A la convención provincial Para luego tomar posición local Esperemos Digamos A decisión nacional A decisión provincial Y luego vemos Que posición tomamos No había No había premura Se podía dar tiempo Más cuando Las aguas estaban muy movidas Y había ¿Eso se le planteó Al intendente? Esto también se planteó Dentro del comité Bien Esto es básicamente La cuestión por la cual Se dijo Bueno Y esto se planteó Esto se charló En esas reuniones Y no hubo lugar para esto Entonces cuando Llega un momento Donde el discurso Se torna mudo Donde de alguna manera El diálogo No da para más Y esto fue lo que hizo Bueno La decisión está tomada Digo La posición es esta No se agrega nada Y entonces se marca Esta diferencia La otra cuestión Que me gustaría decir Acá es la siguiente Quede claro Digo Esto es lo que yo siento Esto es lo que conversamos Con los seis concejales Con los que tenemos Esta posición Esto es lo que conversamos Al interior de todo Lo que los diez concejales Y esto es lo que hemos conversado Muchísimas veces Con el departamento ejecutivo Todo ese grupo de personas Es un grupo de gente Que piensa Digo Muchas veces Se cree Que una pertenencia partidaria Es una masa unívoca Que piensa en grupo Y entonces hay una sola No, no Cae una opinión grupal Nosotros llegamos a una sesión Y tenemos una posición de grupo Pero antes de eso Pero Adolfo Eso Perdóname Eso No es algo No era algo habitual Hasta este momento En el comité radical Si bien Había hacia adentro Diferencias Algunas expuestas Otras no Pero no estábamos acostumbrados A que el intendente De alguna manera Tomaba decisiones Y todos se alineaban Abajo de ello No, yo creo que en todas las épocas Ha habido espacios De diferencias Ha habido otros Enfrentamientos importantes Ha habido otras diferencias Importantes El intendente Es un hombre Que escucha mucho Nosotros hemos tenido Muchas conversaciones Es un hombre Que escucha Y que es abierto A opinión Yo he opinado Sobre temas con él Y yo sé que él Ha considerado eso Y lo ha tomado en cuenta Y en otras oportunidades Es un hombre Con decisión Y con personalidad Y sostiene una postura También es cierto Que a mi gusto O al menos en lo que yo entiendo Miguel tiene una forma De liderazgo Que es la forma De liderazgo Más paternalista Que es una forma Que respondió Durante muchos años Y que responde aún Digamos A cierta intención De la comunidad Y una comunidad Que se siente Mucho más cómoda Con ese líder De hecho Que por ejemplo La figura de Cristina El Kirchner Ha sido absolutamente así Un líder mesiánico Un líder que dice Esto es así Se terminó la historia Y hay una población Que se siente muy cómoda Digo ¿Ves que hay elementos Comunes Entre el intendente Y la ex El presidente Pero ves elementos Comunes En este sentido Entre el intendente Y la ex presidenta No Veo Veo como común Digamos Lo que fue el accionar Digamos En política Y lo que es el accionar En la democracia De cierto liderazgo Que es un liderazgo Con mayor Carga de autoridad Digo La autoridad Está puesta En una figura Y me parece Que va habiendo Un movimiento Y que es lo que Que de alguna manera Ofrece Digamos Lo que propone Lo que se propone Ya desde la campaña Y desde lo que fue La organización Del movimiento Cambiemos Donde se integra La coalición cívica El radicalismo El PRO Que tiene que ver Que tiene que ver Con que el liderazgo Con que el acto Democrático Tiene que ver Con la participación De muchos Con que la decisión No está puesta en uno Entonces Podemos ver Digamos Incluso el movimiento Yo espero que no se siga Haciendo ese movimiento A mi gusto Porque me encanta Que ese liderazgo Sea realmente compartido Macri se ofrece Digamos Pensando un país Entre todos Y resulta Que la gente Aplaude Cuando el tipo Aparece Después del primero A Con una decisión Más fuerte Bueno Ahora entonces Decís La misma gente Pide Que se personalice Que se unifique Digamos O que se ponga En una sola persona Esa figura de autoridad Yo prefiero Otro formato Que me gusta mucho más Esta mesa de integración Y ahí quiero decir Algo más Respecto de De mistificar Diga Esta cuestión De la pelea Y la fractura Y entonces Ya hay una oposición Y entonces Lo ponemos A Nicolini Enfrentado Con el intendente Digo La verdad Que este es el juego De la democracia Me parece que tenemos Que acostumbrarnos A que la discusión La diferencia Es parte Pero no estábamos Acostumbrados A verlo Dentro del radicalismo Local En los últimos años Claro Pero el radicalismo Local Como todo el radicalismo Mantiene algo Que es Su esencia La quinta esencia Que es En definitiva Digamos Todos Estamos trabajando Desde una identidad Definidamente radical Y está bien Que así sea Esta es la identidad Más allá Que alguno sienta Que para poder Mantener esa identidad Junto con El movimiento Cambiemos Tenemos que estar A una cierta distancia Y ver que lugar Se ocupa Y otros En cambio Creemos que nos podemos Mezclar Permanentemente Porque somos Porque somos parte De esto Y que eso No afecta La identidad Digo Es diferentes Maneras De entender La identidad Ahora Queda claro Que la identidad De todos Es la radical Y queda claro Que estamos trabajando Para el gobierno En este momento A nivel local Para el gobierno Del intendente Lungui O sea que Para que quede claro esto Ustedes que tienen que trabajar Dentro del bloque Con las nuevas propuestas Que se generen Y todo Van a seguir siempre Trabajando todos Para el mismo lado Pero es que así se hace Nosotros nos reunimos Todas las semanas Con esos 90 expedientes Con los dos expedientes Y tenemos Entre los 10 concejales Interesantes discusiones Y de esa discusión Lo que ocurre siempre Es que nadie Se levanta de esa mesa Y se va Y cierra el diálogo Sino que se llega A una conclusión Como se ha llegado Ahora a una conclusión local Se verá que decide La provincia Y se seguirá trabajando Digo Esto no afecta A la democracia Al contrario La enriquece Yo te escuchaba Ayer Los escuchaba Ayer Sí que ayer fue Cuando hablaban Con el intendente Y con Marcos Respecto de esto De pensar distinto Y decía Esto va más allá Digo Es mucho más importante La posibilidad De pensar distinto Porque precisamente La diferencia Es la que permite Construir un paso más Si nosotros los humanos No hubiéramos hecho diferencia Seguiríamos viviendo Como las hormigas Igual que en la edad media No hubiera habido cambio La posibilidad de cambio Tiene que ver Tiene que ver con que Alguien pueda Proponer una diferencia A ver Uso una metáfora Son las mutaciones Las que mejoraron Las especies Si no hay alguien Que dice Puede ser de otra manera No hubiera habido Nunca posibilidad De que sumáramos algo Hubiéramos seguido Repitiendo el mismo formato También es cierto Que el cambio Nos da vértigo Entonces pasan cosas Como por ejemplo En el dispensario Que se propone un cambio Y oh caos Esto se destruye Parece como que el cambio No la posibilidad Es una palabra Cambio que está demasiado ya La posibilidad De un movimiento La posibilidad De algo nuevo La posibilidad De recrearnos La posibilidad De reconfigurarnos En definitiva La posibilidad De ser mejores Tiene que ver Precisamente con eso Con que alguien Pueda proponer Una idea nueva Correcto Y en este sentido Me parece que Todos sumamos A ese radicalismo Y a ese radicalismo Y todos sumamos Digamos A la posibilidad De un radicalismo mejor Para un país mejor Me acordaba Un elemento más En esta cosa De las diferencias De los liderazgos Y las posibilidades De juntarse Se habla tanto De que Argentina Necesita Algo así Como tuvo España En su pacto De la Monclova Esta posibilidad De que se junten Los diferentes Para pensar Unidos Y convocar A ideas Que puedan ser Comunes Y que sean Sostenidas ¿Qué lugar Ocupamos Los radicales En este En este Movimiento Junto a La coalición Cívica El Ari Elisa Carrió Junto a La gente Del PRO Es más abarcativo Nosotros estuvimos Hace unos meses Atrás Con Alejandra Marcieri La secretaria Desarrollo Social Del municipio En la provincia Bajando programas Para Tandil Que tienen que ver Con desarrollo social Y el ministro Dijo Yo vengo Del peronismo Entonces digo ¿Cuál es el susto? Digo Y el ministro Nos está espantado Porque él Como peronista Está trabajando Con una gobernadora Del PRO Y con un vicegobernador Del radicalismo Digo Me parece Que esta es La nueva política Podemos juntarnos Podemos trabajar juntos Porque hay una causa común Que es el bienestar general Que es de lo que se olvidó Muchísimo tiempo La política Y entonces trabajamos Y nadie pierde su identidad Y nadie pierde su identidad El peronista es peronista El radical es radical El del PRO Es del PRO Juegan los egos Las inseguridades Un montón de cosas De cada una de las personas Que conviven también Dentro de un partido Y tienen que convivir con otros ¿No? Entonces es El ego Tenemos un bloque entero Digo Me da hasta el mediodía El ego Y es un problema Que tenemos los argentinos Se terminó Se terminó el tiempo Si querés Lo sintetizamos Estamos demasiado cerrados En nosotros mismos Yo creo que la salud Y el bienestar Tiene que ver Con mirar para afuera Y me parece Que el argentino En este momento Se mira el ombligo El ego es esto Digo Cada uno Mira su propio territorio Digo Yo barro mi casa Y tiro la mugre En la vereda Entonces el espacio común Se ha transformado En una jungla En un espacio descuidado Y me parece Que la propuesta Hacia donde nosotros Tenemos que ir Nosotros digo Los argentinos Es a poder cuidar El espacio común Y a poder mirar al otro Como cuidamos El espacio propio Y a nosotros mismos A ver Usando una expresión bíblica Sería Ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿No? La posibilidad De amar al otro Aún siendo esto Tal vez No algo fácilmente Practicable Pero sí un ideal La posibilidad De amar a otro Como a uno mismo Adolfo Muchas gracias Gracias a ustedes Adolfo Lorial Concejal Radical Psicólogo Charlando con nosotros Siempre es muy interesante Escucharlo Tenemos que ir a la pausa Paola Ya volvemos Chau Chau Chau